Tanto, tanto que hemos hablado de virus, de vacunas en estos últimos años. ¿Ustedes saben por qué la vacuna se llama vacuna? No, no tengo idea. ¿Y por qué la palabra que denota este artefacto inventado para inmunidad se parece tanto al que habla del ganado vacuno? Claro, no, no tengo idea. Yo hace poco hice esa relación. Te cuento por qué. Resulta que por allá, por 1796, un médico rural descubrió, o se dio cuenta más bien, que las mujeres que ordeñaban a las vacas no padecían, digamos, se contagiaban de una versión de la viruela más benévola, que era la viruela vacuna, porque le daba a las vacas. Pero además empezó a darse cuenta de aquellas mujeres ordeñadoras que se habían contagiado de las vacas con esta viruela, luego no padecían, parecían inmunes a la viruela humana. Esta viruela de la que vamos a empezar a conversar dentro de un ratito. De ahí entonces el nombre vacuna. Oye, todos los días se pende algo nuevo, mira. Sí, él usó, como se hacía en esa época, lesiones de las vacas, de las mujeres, para ponérselas a un niño sano. En la esperanza de que él creara esta inmunidad, probablemente no tenían tanta idea de cómo funcionara el sistema inmune. Pero al niñito le dio fiebre, pero cuando llegó la viruela humana no se contagió de la viruela humana y quedó vacunado. ¡Ah, qué buena! Genial. Un dato. A propósito de viruela, de eso vamos a conversar. De viruela, no, de vaca, en este caso de mono. Bueno, hoy tenemos ya al teléfono al doctor Leandro Carreño, inmunólogo investigador del Instituto de Ciencias Biomédicas de la Facultad de Medicina de la Universidad de Chile, director alterno del Instituto Milenio de Inmunología. Obviamente no quise contar esto cuando antes, o sea, con el doctor aquí, porque el doctor lo debe requete contra saber. Así que ahora que ya les conté y todos estamos culturizados en el tema, le damos la bienvenida al doctor Carreño. ¿Qué tal, doctor? ¿Cómo le va? ¿Cómo está? Qué gusto saludarla. Igual escuché lo que dijo, me encantó escucharla. ¿Qué le puedo decir? Muy bueno. Es que es entretenida. Es la historia que yo le cuento a mis alumnos cuando hubo clases de vacunas. Mira, o sea, podría ser clases con usted de la Paula. Lo que me gustó a mí de contarles esto es que me recuerda que las viruelas, o me indica que las viruelas de otros animales, de otros mamíferos, pueden no ser tan violentas como la nuestra. ¿Es el caso de esta viruela del mono, doctor? ¿Es más benévola que aquella viruela que los que somos mayores recordamos? Es el caso, es el caso. Y muy buena su intervención. Incluso le podría poner una pequeña cosa adicional. En ese tiempo no se sabía que era una enfermedad infecciosa, porque fue 100 años antes, antes de que Koch descubriera que esta enfermedad se transmitía por microorganismos. Se pensaba que en ese tiempo era la ira de Dios, la causante de todas estas enfermedades. Y la verdad es que como habían pústulas, estas como costritas, en las vacas que tenían la viruela de las vacas, se pensó que era una enfermedad similar, pero no se sabía que era. Que justamente es lo que ocurre con la viruela del mono, y usted se adelanta y lo dice bien, me parece que hay que transmitirle también un poco de tranquilidad y también esperanza a quienes nos oyen hoy, ¿verdad? Porque la verdad es que hemos sufrido bastante con distintas enfermedades que han ido apareciendo. La viruela del mono no es nueva, lleva centenares de años, y la verdad es que cada cierto tiempo han aparecido ciertos brotes. Ahora, no está muy claro este brote porque se sabe que alguno es trazable a algún viaje en África, que es donde es endémica la enfermedad, pero no han podido trazar todos los casos y es por eso que hay cierto grado de alerta por esta enfermedad. Existen dos variantes, hay una que es más grave, que es la del Congo, pero la variante que está, digamos, circulando en este brote es la variante de África Occidental, la cual es bastante menor, solamente tiene cerca, a lo máximo un 1% de mortalidad, y como bien de usted, los síntomas son leves. Eso quería preguntarle, pero se me adelantó, porque habíamos conversado ayer respecto a esta distinción que hace la OMS, que la hizo hace rato la OMS, nosotros no sabíamos porque francamente no estábamos mirando esta enfermedad viral, pero que hay una que tiene una letalidad de un 10% y una que tiene un 1%. A mí las dos me suenan terribles, pensar que entre 100 personas se va a morir uno me suena muy alto, y por eso quiero preguntarle a usted, doctor, cuánto, que le pongamos un parámetro para poder contextualizar ese número, la viruela, antes de que estuviéramos todos vacunados, ¿qué letalidad tenía? Alrededor de un 40 o un 50%. ¡Una chita! Ah, ya. Sí, la verdad es que, mire, la viruela hubiera sido la enfermedad que hubiera probablemente acabado con la humanidad, hubiera sido por este plan de vacunación, o hubiéramos quedado muy poco, la viruela era muy inmortal, se calcula entre un... Lo que pasa es que los porcentajes de letalidad también dependen de varias cosas, por ejemplo, de los sistemas de salud que uno tenga, de las posibilidades que tengan para tratar. Entonces, en el caso de la viruela, solo lo que está reportado es que murieron 300 millones de personas, pero lo que se calcula desde el año que usted muy bien mencionaba, de la doble de 1700 hacia adelante, es que alrededor de 1.000 a 1.500 millones de personas murieron. Es una cantidad muy enorme, y las letalidades variaban entre un 30 a incluso un 70% de los lugares donde había menores, digamos, condiciones. Tenemos que también ser cuidadosos. Ese 1%, ese 10% es en África, donde sabemos que las condiciones de salud son bastante más precarias que en el resto del mundo. Por lo tanto, no podemos saber realmente cuánto va a ser en una, digamos, situación, en otro lugar, digamos, del mundo. Ahora, cuando usted dice, habla de influenza, por ejemplo, influenza también puede tener entre un 0,5 y un 1%, es bastante, pero no quiere decir que siempre va a tener esa letalidad. Ahora, hay una cosa súper importante que me gustaría transmitir. Nosotros no estamos, todas las personas que nacimos desde el 80 para arriba, ¿ok? Yo justo en el siglo 81, así que no tuve la suerte de vacunarme con viruela. No estamos vacunados contra la viruela, contra la viruela humana, que es la más terrible. Que, como usted bien dice, la vacuna consiste en la viruela de las vacas, en la viruela bovina. Porque la enfermedad fue erradicada. Pero, sin embargo, eso no quiere decir que no podamos producir esa vacuna nuevamente. Porque es una vacuna que, de hecho, en algunos países donde tienen guerras, por ejemplo, los soldados se vacunan contra la viruela. Los soldados estadounidenses que iban a combatir Afganistán se vacunaron contra la viruela. Todos por el miedo de alguna guerra, va, por ejemplo, biológica, porque, por supuesto, que todavía, por motivo de investigación, existe viruela. Esa vacuna protege contra la viruela del mono, contra la monkeypox, que se llama, en alrededor de un 80%. Por lo tanto, si esto llegara a estalar, la posibilidad de tener una vacuna rápido es alta. Ya. Ah, perfecto. Oiga, doctora, a propósito de la vacuna, mientras los casos van avanzando, se impulsa también el único laboratorio que tiene la vacuna contra este mal. Entiendo que es un laboratorio danés, y que cuenta con una cura contra este mal específico desde el año 2019, ¿es así? Sí, lo que pasa es que, bueno, son dos cosas. Está ahí, está la vacuna contra la viruela, pero también está la vacuna contra la viruela del mono, específicamente, porque existen ciertos brotes. ¿Por qué eso no ha avanzado ni se ha, digamos, vuelto masivo? Y es porque, la verdad, no ha sido necesario porque no había un brote masivo, ni una epidemia o pandemia. Ni siquiera ha llegado al nivel de epidemia, de hecho, como lo que sí ha ocurrido, estamos viendo con el coronavirus, o se ha ocurrido con la influenza muchas veces. Entonces, en ese sentido, por eso, hay muchas vacunas que han llegado a fases casi terminales, pero no han llegado ya a un uso masivo. El caso del SARS y el caso del MERS son claros ejemplos, son enfermedades que fueron muy, muy terribles. Y nosotros, de hecho, con la pandemia actual del coronavirus, nos beneficiamos de eso, porque debido a que había mucha investigación y vacunas prototipos bastante basadas para el MERS y el SARS, y considerando que el SARS-CoV-2 se parece mucho, por eso que tuvimos una vacuna mucho más rápida, porque ya había investigación desde antes. Por lo tanto, ya hay un laboratorio, ahora, se ha demostrado en esta pandemia que la posibilidad de producir vacunas rápido mediante distintas tecnologías es bastante posible, por lo tanto, ante una eventual epidemia, no creo que llegue a pandemia una cosa como esta, porque la contagio no es tan grande como un virus respiratorio, sería bastante alta. Doctor, ¿hay alguna razón particular por la que este virus, que es endémico en ciertas partes de África, haya saltado a Europa? Porque hay, se me pregunto porque sabemos que hay hartos virus que circulan en África y que no nos llegan a estos lares. No tan a menudo escuchamos de, no sé, pues de siete casos de ébola, por decirle, en el Reino Unido, y en países europeos que empiecen a poner lupa sobre algunos pacientes. ¿Hay alguna razón? No es una mala casualidad que nos pilla un poco paranoicos por todo. Entendiblemente. Puede haber dos razones, y esto como cuando uno ve las películas, ¿no? Estas películas con tallo, epidemia, pero con tallo, no recuerdo cuál es la del monito, ¿no? La del monito es la de los noventa. Epidemia, por favor. Epidemia, que van siguiendo al monito, etcétera. Y fíjense que todo tiene que ver con la trazabilidad. Fíjense que en la misma película, llega un punto que ya no pueden saber de dónde vino, pero siempre hay un origen, pero pueden ser que hayan múltiples orígenes. En todos los brotes que han habido hasta el momento, el último creo que fue el 2013, de Miruel al Mono, siempre a la larga se trazan hacia alguien que viajó a África, y que después lo propagó. Hoy en día, claro, han aparecido algunos casos en el Reino Unido, en España, fueron 23 casos, en bastantes países, y lo que pasa es que cuesta un poco trazarlos, porque dice, chuta, no, hago lo interrogatorio y todo, no lo puedo trazar. Pero llega un momento que se pierde la trazabilidad, porque, bueno, no necesariamente son personas conocidas, pero puede haber un contacto. El virus se transmite por contacto directo. Se transmite mucho más por contacto directo, cuerpo con cuerpo, porque las costras tienen el virus. Entonces, por eso que ha habido un énfasis en la transmisión sexual. Pero no es la única vía de contagio. Las personas también emanan, porque van a sufrir síntomas como fiebre, etcétera, gotitas, cuando tosen o cuando estornudan, cuando respiran, y esas gotitas, las gotitas más grandes, contienen el virus. Entonces, si una persona justo tuvo la mala suerte, y esto, por eso atribuyo a la película, que alguien toseó en un restaurante, en una cocina, y ahí se va propagando, y ahí perdemos la trazabilidad, pero siempre hay un origen. Ahora, el otro punto es que hay un múltiple origen, que por ejemplo, en Europa, y por eso es súper importante investigar. Nosotros hablamos de los monos, y claro, uno piensa en África, que es donde son endémicos los monos, pero no son los únicos animales que se infectan. Los ratones, los roedores, también son portadores de la viruela del mono. Entonces, por eso todos los sistemas de salud de estos países están tratando de ver si hay un foco de contagio que también sea del mismo país. Lo más probable es que se logre dar una trazabilidad, pero no sea completa, porque en algún momento, como le dije, se perdió. Doctor, en ese sentido, ¿es más probable hablar de esta situación, y uno dice, las cosas pueden cambiar, se tienen que investigar, etcétera, pero ¿es más probable hablar de este brote como una coincidencia, más que una evolución de la enfermedad que sea inexplicable, y que por eso estén aumentando los casos? No, yo entiendo su pregunta, pero tiene que haber un origen. Por ejemplo, lo que puede haber pasado es que un par de personas viajaron a África, y una persona contagió a una, que no está relacionada, porque, por ejemplo, nosotros ya, sobre todo en Europa, se han relajado las medidas de control, las personas ya no usan tanto mascarilla como antes, entonces, bastó que una persona, no sé, pusiera, estornudara, se pasara la mano, no sé, uno no se da cuenta, pero uno expele partículas todo el tiempo. Cuando habla, cuando habla, uno expele partículas. Una persona que está al lado de tomar esas partículas, se infectó, y luego infectó a otra, y no están relacionados, no se conocen, por ejemplo, y ahí perdimos la trazabilidad. Pero tiene un origen, es que alguien viajó y trajo el virus, o que algún animal viajó, porque hace un tiempo trajo un brote, que no tenía que ver con personas, tenía que ver con animales, animales para experimentos en laboratorio, por ejemplo, ratones, o para otras causas, los cuales, a veces son animales que van para, no sé, entre comillas, consumo, sino para cuidado doméstico, y fueron, no sé, mordidos por un roedor, o fueron roedores que se exportaron, y esos roedores venían contagiados, mordieron a una persona, esa persona contagió a otra, y así se va, digamos, propagando. Afortunadamente, no es tan contagioso, es contagioso, pero no es tan contagioso como la influenza o este coronavirus, por lo tanto, es un poco más fácil, ¿cómo se llama?, mitigar el, es que esto se convierte en una epidemia o pandemia. Ya, entonces, en el fondo, y resumen, doctor Leandro Carreño, no hay que preocuparse, no hay que correr a buscar vacunas contra la varicela, aquellos que nacieron, perdón, contra la... No la van a encontrar tampoco. Habría que ir a Copenhague. Claro, pero en el momento podemos estar tranquilos, y en caso de que tengamos un pariento, que nosotros mismos hayamos ido a África, bueno, claro, estar atentos, así empiezan a salirle pústulas a cualquier miembro de la familia, claramente. Sí, a ver, la verdad es que, esta no es la única viruela animal que hay, hay viruela del gato también, por ejemplo, que afortunadamente nosotros no somos endémicos, hay otros países que son endémicos la viruela del gato, que tiene síntomas bastante parecidos. Yo lo que transmitiría es tranquilidad en este sentido. Por supuesto, primera vez, yo creo, o sea, todas las personas que vivan hoy en día, quizás las más octogenarias, o que tienen más, incluso entre 90 y 100 años, se recordarán un poco de la pandemia de la influenza española, que fue realmente una pandemia terrible, no lo del H1N1 que nosotros vivimos acá en 2009, no se compara a esto. Entonces, por supuesto, hay un poco de temor por lo que estamos viviendo hoy en día con el coronavirus, pero estas cosas pasan todo el tiempo, son controladas, se controla el origen, etcétera. Y si llegara a escalar, que eso es una gran noticia, si hay vacunas, no es que tengamos que ir a investigar cómo hacer una vacuna, existe una vacuna que es protectora. Sí. Bueno, de hecho, las acciones del laboratorio que hace la vacuna, que es este laboratorio danés, Bavaria Nordic, han subido un 60% esta semana. Haber sabido, comprábamos antes, doctor. La bolsa de Copenhague, que yo creo que no la sigue mucha gente. Obvio. Y André Carreño, muchísimas gracias, doctor, por esta aclaración. Por la calma. Que estén muy bien. Que estén bien. También. Chao, chao. Una de la tarde con 20 minutos. Cruzamos los distintos caminos.